Podrás decir que no, que tú ya no me quieres Y presumirle al mundo que olvidaste mi amor Podrás contarle a todos que fui tu pasatiempo Podrás mentirle al mundo jamás mentirte a ti Podrás decirle a todos que tú ya no me quieres Y a todos presumirles que ya tienes nuevo amor Lo que jamás has dicho que en todo me comparas Más todas mis virtudes, más todas mis virtudes No has encontrado en él Porque aunque tú no quieras, en todo me comparas Porque aunque tú no quieras, quieres mirarme en él Más eso es imposible, yo soy incomparable Soy único en el mundo Soy único en el mundo Eso lo sabes bien Miras a todo el mundo, que tú ya me olvidaste Que al engañar a todos te engañas tú también Podrás contarle a todos que fui tu pasatiempo Podrás mentirle al mundo jamás mentirte a ti Podrás decirle a todos que tú ya no me quieres Y a todos presumirles que ya tienes nuevo amor Lo que jamás has dicho que en todo me comparas Más todas mis virtudes, más todas mis virtudes No has encontrado en él Porque aunque tú no quieras, en todo me comparas Porque aunque tú no quieras, quieres mirarme en él Más eso es imposible, yo soy incomparable Soy único en el mundo Soy único en el mundo Eso lo sabes bien Gracias por ver el video